Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot y hoy les presento una nueva clase de video donde estudiaremos la evolución de una franquicia a lo largo de los años. Algunas se han logrado mantener en el tiempo, mientras que otras se han estrellado de hocico contra el pavimento. Como le ocurrió a la franquicia que hoy nos compete, Digimon. Una prometedora serie que por la única razón que sigue a flote es por la nostalgia. No me peguen, pero que le pachó en el camino, pues quédense para averiguarlo y empecemos de una vez con esta evolución de Digimon. Debo partir diciendo que este video está especialmente enfocado para los ancestrales como yo, que se quedaron con los primeros dos o tres Digimons y ya le perdieron el rastro a sus siguientes monos. Digimon se creó a partir de los Tamagotchis, famosos al principio de los 2000s. Venían en dos versiones, carísimos como los que aparecieron en la película del panda. Si no es de Bandai, no es el auténtico. Y los piratas de las ferias de las pulgas, cuya pila duraba menos que Leomón. En las series, ¿por qué no quieres escuchar? ¿Por qué no quieres entender? Si no es de Bandai, no es el auténtico. Los Tamagotchis evolucionaron a los B-Pet, los cuales eran mascotas virtuales que se podían romper el hocico entre sí. Si los unías mediante el Bluetooth de la época. De esta idea de criaturas que combaten nació Digimon, Digital Monsters. Pero Pokémon se les adelantó, ¡ja! ¡Uh, que me pegaron cuando dije eso en el video de Monster Ranger! Pero si queremos ser rigurosos, quienes fueron los primeros en crear un videojuego de criaturas coleccionables. No fue ninguno de los dos, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Dejen en comentarios si quieren verlo. Bueno, de este DigiHuevo nació Digimon 1 y todos perdieron la cabeza. Era como Pokémon, pero tenía una buena historia. Tenía un grupo de protagonistas bastante carismáticos y de distintas personalidades. Para que todos los peques de la época se pudiesen sentir identificados. Todos amaban a Ty, el valiente líder. Sora, la más madura. El cobarde, pero valiente Joe. Izzy, el computín simpático. Kairi, la luz de esperanza del grupo. Matt, el rival edgy, pero buena persona. No como los rivales amistosos de ahora. ¡Ugh! Por otro lado, nadie quería a Mimi y TK. ¡Qué personajes más insoportables! Sobre todo tú, TK. ¡Joron Demir! Matt, pudiste haberlo dejado tirado en el Digimundo. Y nadie te hubiese juzgado. Una historia simple, pero emocionante. Sobre niños salvando al mundo. Con cada arco más épico que el anterior. ¿Cómo olvidar a ese jefe final? ¿Cómo olvidar esa despedida? Perdí como 10 litros de agua y mocos. Y hasta ahora se me hace un dúo en la garganta. Al ver, al recordar. Aquella épica y emocionante escena final. ¡Adiós, tiki! ¡No puedes morir! La me de pequeño y ahora la respeto mucho de adulto. Ya que a pesar de su avallazador éxito. Nunca intentaron estirar la serie. Terminó cuando debía terminar y punto. Lamentablemente, su gigantesco éxito. Fue el propio artífice de su destrucción. Porque aunque en un principio dijimos que su creación fue producto de un hechizo simple. Pero poderoso. No supieron cómo replicarlo. Con Digimon 02. Lamentablemente, los nuevos personajes no dieron la talla. Davis era un Thai, pero más rebende. De la chica del gorrito y de Liz Insípido. Nadie se acuerda, ni siquiera de sus nombres. De hecho, espérenme un poco. Jolay y Cody. Pobre Cody. Está solito al último. Inclusive los dos veteranos, Katie y TK. No daban la talla porque TK siempre fue insoportable. Y ahora se había convertido en un personaje como mucho meh. Aunque Kylie era un buen personaje, también se nos volvió algo meh. El único personaje que tenía potencial era Ken. Ver un chico elegido siendo malvado era bastante interesante. Lamentablemente, cuando se volvió bueno, se volvió bastante zeta, zeta, zeta. Que la serie en un inicio fue un somnífero no lo digo yo. Ya que después de su primer arco para levantar la sintonía. Llenaron a los televidentes con toda la nostalgia que pudieron. Aparecieron todos los elegidos anteriores en forma de pubertos, hormonales y rebeldes. ¿Cómo olvidar la versión malvada de WarGreyMod? Si eso no es estar desesperado por recuperar audiencia. Con la nostalgia, yo no sé qué es. Aunque es gracioso llamarlo nostalgia ya que solo habían pasado unos cuantos meses. Desde el final de Digimon 01. Pero funcionó. Más o menos, ya que su segundo arco, viajando por el mundo, es otro bastante zeta, zeta, zeta. Oh, y ese final por favor. Cuando derrotaron a Miotis Bond con el poder del amor. Ya de nano me dieron gañangas, ñangas enfermizas. Imagínense ahora que estoy todo viejo y amargado. Pagando impuestos. Atroz. Claro, no todo es malo ya que nos entregaron las Digi Evoluciones DNA. Que estaban bien buenardas con tremendos temazos. Aunque algunas Digi Evoluciones estaban bien raras. Lo segundo bueno es que le dieron un cierre satisfactorio a este universo de Digimon. Cumpliendo el sueño de todos sus espectadores. Que sus héroes crezcan y se casen y tengan muchos pequeñines. Este fue el nacimiento de los chipeos de internet. No sé cómo aún no se les ha ocurrido en hacer una nueva generación de Digimon. Con los hijos de los protagonistas originales. Para doble nostalgia. Creo que mejor no doy ideas. A los ambiciosos de Bandai. Los productores se dieron cuenta de que no vives de nostalgia. Así que decidieron hacer una especie de borrón y cuenta nueva. Con una serie que no dependería de nostalgia. Y que se pudiese sostener por su cuenta. Por lo que sus siguientes series perderían su número. Y comenzarían a tener apellidos. Así fue como nació Digimon Tamers. Para este humilde servidor. El mejor Digimon. Que se haya hecho nunca. No me peguen. Intentaron desmarcarse tanto de sus anteriores entregas. Que llamaron como escritor. Ashiaki Jay Konaka. Famoso por sus trabajos oscuros y psicológicos. Como haber creado series Experiment Lane. Y ser amante del mundo Lovecraftiado. Currículum perfecto para una serie para pequeñines. ¿Qué podría malir sal? ¿Qué podría malir sal? Si se preguntaban por qué la segunda mitad de Tamers era tan oscura. Pues ya saben la razón. Ustedes no son los únicos que lo pensaron. Ya que hubo muchos, muchos padres japoneses. Enojados con la televisora por exponer a sus hijos a una serie bastante psicológica. Que se puso Seinen de golpe. Ese realismo es lo que no le gustó a mucha gente. Y nuevamente no los culpo. Lo mismo pasaba con sus personajes. Quienes tenían problemas muy reales. A Takato. Todos lo encontraban Super Geron. Pero si un peque de esa edad tuviese que enfrentar una situación real. Lo mínimo sería llorar. Yo estaría hecho bolita. Es más o menos lo mismo que ocurre con Shinji. En ambos casos está justificado. Con Tikei no. Él es diferente. Me cae mal. Pero quien definió los Seinen de esta serie en su segunda parte. Es el personaje de Yuri. Que a través de ella vemos como una tierna pequeñina. Tiene que afrontar la pérdida y la tristeza. Pero ya no más. Que esto se va a poner muy sad. Además no quiero entrar mucho en detalle en cuanto a su historia y personajes. Porque ya existe un completo resumen en este canal. Family Friendly de Digimon Tamers. Por si eres nuevo en este canal. Y lo deseas ver. Obviamente después de terminar este video. Lo más probable es que al que se le ocurrió la brillante idea de contratar a Chiaki. Está súper despedido. Despedido. Y con razón. Y con razón. Yo por mi parte le daría un besucón. Porque oh por Dios. De ese error. Nació el pic de Digimon. Como era esperable decidieron dar marcha atrás en cuanto al tono de la historia. Y volvieron al rumbo más infantil. Con Digimon Frontier. Su cuarta entrega. Donde esta vez se nos cuenta más una historia de fantasía de RPG. Con la típica trama del bien contra el mal. En un mundo diferente. Uno de los primeros. Y se cae. Pero bueno. A diferencia de los actuales. Donde nuestros protagonistas tienen que convertirse en los viejos guardianes del Digimundo. La nueva vuelta de tuerca de la serie. Era que esta vez los elegidos no tenían compañeros Digimon. Sino que ellos mismos se convertían en los Digimon. Creo que eso nos gustó mucho. Porque después de este Digimon pasaron varios años para la nueva entrega. La esencia de este anime. No son solo sus Digi evoluciones y combates. Sino que los lazos de amistad entre los personajes. Ya sea humanos o Digimon. Sobre todo con los Digimon. Y haberle quitado esa interacción. Convertió a Frontiers más que en un Digimon. En una especie de Power Rangers o Sailor Moon. No había razón para eliminar a los Digimon. Ya que simplemente pudieron haber hecho lo de Digimon 03. Los elegidos fusionándose con sus Digimon. Una pena porque la historia es bastante aceptable. Y los personajes muy queribles. Excepto el Homero Simpson. Que es como el TK de la serie. Pero que mal me caía. Aunque no tanto como TK. Nuevamente no quiero hablar mucho de su trama. Porque también tengo un video resumiendo las desventuras de estos agradables sujetos. Que puedes ver luego de terminar este video obviamente. Como dije antes con Digimon Frontiers finalizando el 2003. La franquicia cierra un ciclo y deja de lanzar generaciones de Digimon anuales. Tomándose un descanso hasta el 2006. Con Digimon Sabers como se llamó en el país de los pulpos. O Digimon Data Squad como lo conocimos por acá. Para mí el Digimon más infravalorado de todos los que existen. Porque pasó sin pena ni gloria. Siendo que su historia era bastante interesante. Y al menos intenta hacer cosas nuevas. Pero sin salirse tanto del monte como a Frontier. Como los productores sabían que su público objetivo ya había crecido y estaban bien peludos. Hicieron también evolucionar a sus personajes. A su tercera etapa de evolución humana. Adolescentes. Como hace rato que no había Digimon. Sabían que debían llamar a sus viejos seguidores. Con el poder de la nostalgia. Cosa que no pararía de aquí en adelante. Con el nuevo Agumon gigante. Que en esta ocasión está medio tarado. De hecho hablando de nostalgia. Sabers sirvió de pivote para establecer la existencia del multiverso. Así es amigos míos. Todas las generaciones de Digimon pertenecen a universos diferentes. Así es. Digimon lo hizo primero. Que el ahora sobresaturado Marvel. Pero eso se vería durante la siguiente serie. No quiero parecer mojojojo. Pero nuevamente ya tenemos un video resumen de Digimon Sabers. En este hermoso canal. Por lo que no entraré mucho en detalles en cuanto a la historia se refiere. Solo puedo decir que a pesar de que su historia fue bastante aceptable y redonda. No alcanzó como para revivir la franquicia. Ya que Digimon se quedó mimiendo hasta el 2010. Cuando se estrenó Digimon Zero Wars. Y la verdad creo que sufrió el mismo problema que pasó con Frontiers. Y es que parece cualquier cosa menos Digimon. Y no me refiero a que ahora los Digimon se fusionan como Megaswords. Sino que ni siquiera los Digimon parecen Digimon. Parecen más juguetes. Aún así esta versión tuvo bastante éxito. Al menos dentro de Japón. Por lo que tuvo una segunda temporada. Con aún más Digimon de Minecraft. Inclusive intentaron atraer a la audiencia internacional. Haciendo el super cameo multiversus. Reunir a todos los protagonistas elegidos. De todas las series de Digimon. En una épica pelea. Así es Digimon lo hizo primero. Otra vez. Bueno y los Power Rangers lo hicieron primero. Antes de Digimon. De estas series si que no tengo resumen. Así que si quieren que haga uno. Déjenlo en comentarios. Y un buen like. Porque entre ambas temporadas. Son como 100 capítulos. Che mi madre. A pesar del éxito moderado de la serie. No fue suficiente para mantenerla con vida. Ya que pasaron 6 años. Hasta la nueva entrega de Digimon. Digimon Universe. Digimon Universe. Iniciales. Pero si me lo piden en comentarios. Me comprometo a hacerle. Su respectivo resumen. Lo juro. Lo juro. Aquí los productores intentaron colgarse del boom de los smartphones. Por lo que ahora los Digimon no son Digimon. Sino que aplicaciones. Ahora entiendo por qué pasó desapercibida. Bueno por eso. Y porque el diseño de los Digimon. Están más feos. Que los de Pokémon. De la quinta generación. También porque esta es la serie. Que menos se esconde. Que es puramente comercial. Ya que Universe. Fue creada. Exclusivamente. Para promocionar su propio videojuego. Para smartphones. Y consolas. Como la 3DS. Pero como ya habrás podido inferir. De hecho se nota mucho en su historia. La cual es absolutamente olvidable. El hecho de que casi nadie recuerde. Esta serie significa que fue un rotundo fracaso. O más bien doble fracaso. Ya que no funcionó ni como serie. Ni como videojuego. Creo que lo tiene bastante merecido. Movámonos a la siguiente serie. Los productores se dieron cuenta. De que les era imposible revivir la franquicia. Usando conceptos nuevos. Por lo que decidieron volver a la vieja. Y confiable nostalgia. Así es como nació Digimon Tree. El intento más descarado. De hacerte volver a gastar. En Digimon. Poniendo como rehén. A tu infancia. Porque seamos sinceros. La serie es un somnífero. No me peguen. Que no aporta absolutamente nada. A la franquicia. En mi humilde opinión. Claro está. No me peguen. Aunque no los voy a engañar. Para mí también fue muy bonito. Ver a los personajes de mi infancia. Interactuar de nuevo. Que es exactamente lo que querían los productores. Además por fin pagaron. Una deuda que tenían con los demás Digimon. La cual era que ahora todos podían alcanzar. Su mega Digi evolución. De hecho. Es más. A mí hasta me gustaría Tree. Si es que esta no fuese el inicio de la sobreexplotación de la nostalgia. Por parte de los productores. Porque pudieron haber terminado con Tree de manera digna. Pero no. Después salió Kizuna. Last Evolution. Ahora sí que sí. La última vez que veríamos a nuestros Digimon. Pero tampoco fue el caso. Porque decidieron rebotear Digimon 01. En el 2020. Para más nostalgia. Una serie que la mayoría de sus episodios. No sabe para dónde va. Y con un ritmo desastroso. Lo único bueno. Es que por fin dejan vivo a Leomon. Y solo por eso. Ahí va la mejor serie. De Digimon. ¿A quién engaño? No sé qué le hicieron a mi pobre muchacho. Luego de este intento de reboot. Llegamos a la última serie de Digimon. Hasta ahora. Ghost Game. La cual curiosamente. Tiene el apellido más grande que su nombre. Como queriendo esconder. Que es una serie de Digimon. En este show. Nuestros protagonistas. Usarán sus Digimon. Para pelear contra fantasmas digitales. Las típicas leyendas urbanas de Japón. Como los Yokai. Creo que se están intentando colgar. Del éxito de Yokai Watch. Bueno. Igual Yokai Watch. Le copió el concepto. De atrapar criaturas a Pokémon. Así que el ladrón que le roba al ladrón. Tiene 100 años de perdón. No me peguen. Fuera de broma. Al menos en Japón. Ghost Game está siendo bastante bien recibida. Al menos por ahora. Así que ojalá le vaya bien. Para que Digimon. Por fin. Retome de nuevo el rumbo. Y deje de depender. De la nostalgia. Ah. Se me olvidaba. Que está a punto de estrenarse. La película de Digimon 02. Mejor pasemos a la conclusión. Digimon. Para este humilde servidor. Digimon. Es lo que se llamaría. Un One Hit Wonder. Después del exitazo de Digimon 1. No supieron replicar su fórmula. Ya sea directamente. Porque la serie fue mala. Como Digimon 2. O 3. O Z. No me peguen. O. Que aún siendo buena. Esta no supo conectar con el público. Como fueron el caso. De Digimon 3. 4. E inclusive el 5. Lo que se demostró con Digimon 03. Es que aún existen. Escritores con suficiente talento y cariño. A la franquicia. Como para crear. Nuevamente. Una gran historia. Con estos monstruos. Digitales. Inclusive que supere. La de Digimon 01. Lamentablemente ahora la franquicia. Está atrapada en lo que yo llamo. La avaricia de la mediocridad. Convirtiéndose Digimon. En un producto que sea lo suficientemente bueno. Como para que sea redituable. Para las arcas del estudio. Pero sin arriesgar. Absolutamente nada. Atrapado en el espiral de la nostalgia. Que es lo más fácil de vender. Sin mayor esfuerzo. Cosa que prueba. Digimon 3. Kizuna. Y el reboot del 2020. Guácala. Y posiblemente la película de Digimon 02. No importa si la historia es mala. Venderá siempre y cuando. Estén los personajes de la infancia. Y suene el opening de Digimon 01. En cada uno de sus trailers. Lo malo es que funciona. Tomen mi cochino nostálgico dinero. Me veré todas las cosas que saquen de Digimon. Todos los reboot y series. Aunque sean de los hijos. Y nietos. Y tataranietos. De los protagonistas originales. Soy parte del problema. Y no lo niego. Si les ha gustado esta nueva clase de video. Déjalo en comentarios. Dime de que otra franquicia. Te gustaría ver su evolución. Pokémon. Spider-Man. Batman. 20. O alguna de tu preferencia. Y recuerda suscribirte con campanita y todo. Para que YouTube te avise cuando suba un siguiente video. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.